¿Qué tanto saben de las parteras? ¿Confiarían tener un parto con ellas? Bueno, pues el día de hoy Guadalupe Hernández, presidenta de la Asociación de Parteras Profesionales, nos acompaña. También estará con nosotros Marisela Chévez, ella es coach y vamos a hablar de Tira tu Basura Emocional y Rodrigo Escartina, abogado, que hablaremos sobre pruebas psicológicas obligatorias para obtener el cambio de guardia y custodia de un menor. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá TV. Vamos a tener un gran programa, quédense con nosotros porque vamos a aprender de muchas cosas y nuestra primera invitada es Guadalupe Hernández, ella es presidenta de la Asociación de Parteras Profesionales, a quien me da mucho, mucho, mucho gusto recibir. ¿Cómo estás Guadalupe? Bienvenida. Muy bien Gina, muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos y yo empecé diciendo sobre si confiaríamos o no tener un parto con una partera, porque creo que no se conoce mucho sobre este tema. Cuando pensamos en una partera nos imaginamos a estas mujeres que estaban en zonas rurales y bueno, en lugares hace muchos años que ayudaban a las mujeres a tener bebés y que traían las toallas calientes, pero que no tenían conocimientos médicos. Hoy en día esto ha cambiado, platícanos un poquito. Claro Gina, mira esto ha cambiado porque afortunadamente la comunidad se dio cuenta que el trato de estas mujeres sabias, Sabias, es importante que lo digas. Sí, sabias que son, atendían a las mujeres en las comunidades y que hace menos de 100 años todos nacían y parían en su casa ayudado por estas mujeres. Entonces, viendo toda esa sabiduría, pues se decidió meter a las universidades a estudiar precisamente a mujeres pues el arte de la partería, que ahora es una profesión, que precisamente nos permite documentar con evidencia científica cada una de estas prácticas que llevamos a cabo para atender a las mujeres, no solamente en el parto, sino también en todo el proceso reproductivo. Ok, es esta, bueno hay universidad donde se estudia para ser partera. ¿Quién imparte estas clases? Porque imagino que debe de haber también médicos que hablen sobre la anatomía, el cuerpo humano, pero esta sabiduría de estas mujeres que te decían, agárrate de un pirulipuja, este no tienes que estar acostada y te agarraban un rebozo y te meneaban el bebé para que naciera y te daban el tecito, o sea, eso sí continúa porque creo que eso sería lo importante de lo que hace o hace y hacía en las parteras. Claro, o sea, es una conjugación de cada uno de estos saberes, como tú mencionas, efectivamente las clases en las universidades las dan un equipo multidisciplinario, porque tampoco nosotras las parteras somos todólogas, o sea que hay médicos, psicólogos, nutriólogos y todo lo que tiene que ver con la salud de las mujeres. Sí, pero eso es importante decir porque vale la pena que cuando uno como mujer, que es quien decide cómo quiere tener a su bebé, ya sea por parto o por una cesárea, pues sepa con quién ir, quién le puede atender y que sean personas preparadas. Hoy en día las parteras son mujeres que además de acompañarte en este momento tan especial, dan este apoyo junto con médicos que en determinado momento cuando hay una emergencia, los médicos salen al quite, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, es una de las cosas más importantes que tiene que tener una partera profesional es saber reconocer cuáles son, digamos, sus límites, sus límites, hasta dónde le corresponde a ella y hasta dónde ella pasa a ser, digamos, el trabajo o el quehacer de otro profesionista que en este caso serían los especialistas ginecobstetras. Entonces, esa es una de las sabidurías que tú tienes que adquirir también de reconocer cuando algo ya no está bien, cuando hay un factor de riesgo que podría poner, digamos, en riesgo, como su nombre lo dice, la vida de la mamá y del bebé y que entonces tienes que llamar el plan B, nosotros siempre trabajamos con un plan B y ese plan B implica un especialista y un hospital cercano a la casa a no más de 10 minutos de distancia. Ah, eso es importante. ¿Cuánto tiempo dura esta carrera para ser partera? Mira, es una licenciatura que después de la prepa tiene 4 años más el servicio social y hacemos un posgrado, algunas de nosotras, que pues es un año más del posgrado. Bueno, son varios años de estudio. Sí, claro. Ahora, tú como presidenta de la Asociación de Parteras Profesionales, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cómo apoyas a las mujeres, van las parteras, tienen una fundación? ¿Cómo funciona? Mira, esta asociación surge porque nos damos cuenta que somos un grupo de mujeres ya trabajando e instaladamente. ¿Siempre son mujeres puras parteras o hay parteros? No, también tenemos hombres, pero decimos mujeres, hay parteros. Hay parteros. En menor cantidad, pero los hay. Son igual de sensibles que las mujeres. Y bueno, lo que necesitamos, tú sabes bien que cuando nos sumamos, creo que el sumar a personas es mayor fuerza, ¿no? Entonces, no solamente es eso, es una unificación de criterios para poder trabajar con estas mujeres. Y bueno, yo creo que debido a esta asociación podemos tener más incidencia en la política pública, en la educación, o sea, en la academia, investigación, que bueno, para poder lograr competir con los estándares internacionales que ya existen, hay tres pilares específicos que nos dictamina la Confederación Internacional de Matronas, y que es precisamente educación, regulación, y este, educación, regulación, y, oh, por día se me está olvidando una. No te preocupes, ahora te acuerdas, no te preocupes, no te preocupes. O sea, ustedes, ustedes tienen que ver todo esto, por supuesto, por el bienestar de la, de la mujer. Pero a ver, vamos a platicar un poquito sobre cómo, cómo son los partos llevados por una partera y la diferencia cuando son por un médico. Con un médico, normalmente te dicen, acuéstate en la cama, no te muevas y empiezas a pujar, ¿no? Te ponen en posición ginecológica y muchas veces de lo que se quejan las mujeres es que dicen, oye, es que yo quiero agacharme, quiero voltearme, y este, y hay médicos que no te dejan, cuando en otros países hay incluso sillas, ¿no? Con hoyos, donde las mujeres se sientan y por gravedad el niño, el niño cae, ¿no? Sí. A diferencia de un hospital, no todos los médicos te dejan moverse. O sea, esa es la posición ginecológica y ya. ¿Tú qué opinas de eso? Entonces, yo opino que cada mujer tendría que tener la libertad de mover y de llevar a cabo su trabajo de parto de acuerdo a cómo ella lo necesite. Por eso nosotros hablamos que es una atención centrada en las necesidades de la mujer. Porque estas sillas son fabulosas, como tú bien lo dices, y mecánicamente o por simple lógica física, le permiten a la mujer favorecer el descenso del bebé porque en forma vertical. Sin embargo, también cuando tú le impones a una mujer subirse a una mesa, a una silla de estas, es otra vez imposición. Ok. Y la idea es que ella pueda escoger libremente en dónde quiere parir y cómo quiere parir. Si quiere parir en cuclillas, que pueda hacerlo. Tú mencionabas hace rato que incluso en... Pues las mujeres a veces se colgaban de un árbol. Es el pirul. Y el pirul. Y así parían. Porque efectivamente está comprobado que por anatomía, cuando tú subes los brazos y te pones en cuclillas, la pelvis es una serie de huesos articulados, que entonces permite tener un mejor, digamos... Que se abra. Sí, por supuesto. Y que la cabeza del bebé pueda transitar de mejor manera por este canal del parto. Ok. Es como cada una se sienta cómoda. Exacto. Que eso es lo que debería de hacer. Eso es lo que debería de hacer. Incluso en muchos lugares, bueno, las ponen a gatear. Yo cuando tomé el curso de psicoprofilaxis me decían, es que para que se te acomode el bebé, que es otra cosa que hacen las parteras, hay que ponerte a gatear. Sí. También usan rebosos ustedes para alinear. Por supuesto. Pláticame sobre estas técnicas cuando el bebé viene, no viene en posición para que salga por el canal del parto. Sí, mira, normalmente un bebé también tiene su propia sabiduría y él se acomoda en la cadera o en los huesos de la pelvis de la madre, pues como lo necesita. Pero también es cierto que muchas veces no se acomoda adecuadamente él y entonces cuando tú le permites a una mujer ponerse en cuatro puntos, como te decías, como si fuera a gatear, y le mueves la cadera con este reboso, es realmente una boleada que le haces ahí. Permites que esta cadera haga esto y entonces la cabeza del bebé tiende a acomodarse adecuadamente en ese canal y es mucho más fácil. Entonces esto disminuye el tiempo del trabajo de parto y de la expulsión del bebé. Por supuesto que esto lo hacen con la sabiduría de las parteras y con la enseñanza que han tenido de abuelas y de personas ancestrales, ¿no? Ahora sí, porque no cualquiera que esté embarazada puede llegar y decir, a ver, pásame con el reboso, porque puedes llegar a lastimar al bebé, ¿no? O puedes lastimarte tú o provocar algo que no es. Porque tienen técnicas, ¿no? Sí. Es una enseñanza a usar el reboso. Sí. Ahora, ¿ustedes como parteras únicamente están con ellas durante el parto o después del parto les enseñan esta parte de la alimentación al bebé? Y otra cosa importante que yo me acuerdo que muchas mujeres, parteras dedicadas a esto, cuando las mujeres no pueden tener bebés, les decían, es que tienes la matriz fría. Y les ponían cosas y cosas. ¿Eso también lo aprenden en la universidad? Mira, todo esto, precisamente cuando una partera tradicional nos los enseña, tenemos la obligación de ir a buscar evidencia científica. Ay, verdad, verdad. Y qué tanto hay de esto para poderlo poner en práctica. Y como tú mencionabas, cuando una persona utiliza alguna de las estrategias, como es el uso del reboso, la aromaterapia, algunas posiciones, tienes que saber anatomía. Sí, claro. Tienes que saber la fisiología y la anatomía para saber que no vas a lastimar, como tú bien dices, a mamá y bebé. Que las mujeres sabias de la comunidad lo hacían, pero a nosotras sí tenemos la obligación de, digamos, como fundamentarlo con la evidencia científica. Y la otra es que, efectivamente, como tú estás diciendo, la partera no nada más atiende el momento del parto. La partera atiende el continuo de la atención, hablando desde la salud sexual y reproductiva, desde poder aconsejar a los adolescentes de iniciar una vida sexual, saludable, sin el riesgo de embarazarse. Planear un embarazo para las parejas en el momento mejor adecuado y que no haya un riesgo. Entonces, todo ese trabajo lo hace la partera. Entonces, desde métodos de planificación familiar, consejería sobre esto, el embarazo, una vez que está la vigilancia de todo este embarazo, el parto, el posparto, la crianza del bebé, como tú lo estás diciendo. ¿Cómo posiciona al bebé para que tenga el bebé? Todo eso, de la lactancia materna, que es muy importante. Nos vamos a hacer una pausa comercial, pero nada más respóndeme esta. Si tiene la matriz fría, también la calientan o le hacen algo para que tenga bebés, o eso nada más lo vemos en los pueblitos. Fíjate que hay parteras, por supuesto, que sí llevan, pero también hay que reconocer que hay personas específicas para cada una de esas cosas. Yo, en lo personal, esa parte no la trabajo, pero sé que existe, por supuesto. Bueno, porque yo creo que la parte emocional influye muchísimo y hay personas que cuando se relajan es cuando se embarazan. Y a lo mejor el que te hagan así y tú realmente te la creas, es cuando llegas a decir, ah, ya, ya me curaron y me embarazé. Esta parte psicológica influye. Déjame ir a una pausa comercial. Y regresamos, estamos hablando con Guadalupe Hernández, presidente de la Asociación de Parteras Profesionales. No se vayan. Bueno, oigan, síganme en mis redes sociales. Ahí podemos estar en contacto, se las doy. Estamos en la fanpage, en Ginny Barra TV, en Twitter, en Ginny Barra Guión Bajo Mamá, en Instagram, en Ginny Barra Guión Bajo Radio. Así para que nos sigamos y para que estemos en contacto. Y bueno, pues seguimos platicando con Guadalupe Hernández. Ella es partera, es presidenta de la Asociación de Parteras Profesionales. A ver, Guadalupe, platicanos. Ya viene una mujer, ya va a parir, llega contigo. ¿Quiénes tienen que estar? ¿En dónde tienen a su bebé? ¿En su casa? ¿Tienen algún lugar especial ustedes? De que digan, pues aquí hay para que tengan al bebé, en una alberca. ¿Cómo? Sí, mira, normalmente las mujeres deciden. Hay quienes nos dicen, quiero ir a este hospital. Ah, sí, en el hospital también está. Si hay hospitales, afortunadamente que ya tienen esa apertura para tener un parto diferente, a no al medicalizado, como tú decías, en donde lleguen y las acuestan y no tienen posibilidades. No, hay sillitas, hay hasta pirules. Casi, casi. No tanto, pero sí. Hay tinas incluso específicas. Ok. O si es en su casa ahí no tenemos ningún problema, porque si ellas dicen, quiero un parto en agua, ya hay tinas específicas inflables para que ellas puedan tener partos en agua. ¿Es que se compran para niños, que se les sopla? Sí, pero fíjate que esas tienen las paredes un poco bajas y realmente para que esto pueda llevarse a cabo, tiene que cubrir por lo menos a este nivel el agua de las mujeres. Entonces, ahí son específicas. ¿Ustedes digamos que las llevan? ¿Las rentan? Nosotros llevamos las tinas específicamente con todo lo necesario para inflarlas. Y me imagino que las esterilizan, porque después de un parto sale sangre, sale la placenta, sale todo ese rollo. Sí, bueno, lleva todo un proceso. Además, hay unos plásticos específicamente que se cubre la tina con eso y cada mamá tiene un plástico, ¿no? Ah, bueno, ok. Y por otro lado, también yo creo que afortunadamente ahora hay muchas organizaciones a favor de todo esto, como es el Hispanic Philanthropy, que precisamente trabaja con, es la voz de las comunidades más vulnerables y que han documentado, hay un reporte ya muy importante que yo les invito a que lo lean, así como la Fundación MacArthur, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Simigen, porque hay lugares que ya están a favor de todo esto. Oye, debería de haber un hospital con puras parteras. Debería, no sé si lo haya, pero yo le quitaría esta parte del estetoscopio y la bata blanca y la inyección y el guante del médico que te asusta. No, y a lo mejor lo pondría con aromaterapia, con cosas ricas, padres, con la alberquita y con, o sea, si quieres el pirul de plástico, pero que hubiera esta facilidad de que las mujeres digan, ay, yo quiero ahí tener a mi bebé en un ambiente donde no se vea el sanatorio. Por supuesto, sí tener una parte que esté de cerca a la ambulancia por cualquier emergencia, pero que pudieran tener a sus bebés de una manera más rica, con música, con, no, no, así con el miedo del quirófano que esté helado y que tiemblas y que entre el doctor y 20 médicos alrededor. Fíjate que tomas un punto muy importante, Gina, porque efectivamente las mujeres no deben ir a los hospitales, las mujeres no están enfermas ni se van a aliviar, como lo dicen ellas. Pues te alivias de todos los malestares que te dan. Pero no, realmente deberían de haber lugares, hay algunos, como es el CIMIGEN, que es un centro de investigación materno-infantil, que es como una maternidad que precisamente trabaja con puras parteras profesionales y que dan atención centrada en las necesidades de estas mujeres. ¿Pero lo tienen así bonito o parece hospital? No, no, no parece hospital, sin embargo, pues todavía hay, se está trabajando muy fuertemente, porque fíjate que ahí entra COFEPRIS y entran otras organizaciones que es difícil, pero también hay otras casas de parto que no están reguladas todavía, pero ese es el trabajo que estamos haciendo dentro de la asociación precisamente para evitar que haya lugares por ahí clandestinos que no cumplan con estos requisitos. Es que tendría que estar todo esto bien regulado y que hubiera además, ya que fuera algo esto como que muy común, en donde se sintieran cómodas, porque al final de cuentas se habla mucho de la violencia ginecobstétrica, ¿no? Exacto. En donde hoy no, ya no, ya se tardaste mucho, ahora le vas a quirófano y en donde a lo mejor digo, la mujer no quiere tener a su bebé por cirugía, por cesárea, y hacen la episiotamía y hacen todo ese tipo de cosas que para muchas mujeres que no están de acuerdo en ellas razas se sienten agredidas, ¿no? Sí, sí, nosotros leyéramos lo que es una violencia obstétrica, pues implica todo ese tipo de cosas que la mujer no puede tomar sus decisiones, pero no solo es eso, no nada más culpemos al sector salud o a los proveedores que dan esta atención. A veces las mujeres tenemos también la responsabilidad de informarnos y de tomar responsabilidad. Y de saber nuestros derechos, ¿no? Por supuesto. A ver, este, ¿quiénes están dentro del...? Cuando tú, tú, tú trabajas también como dula, ¿eres como dula? O aparte hay una dula si es que la mujer lo quiere. ¿Quiénes están dentro del parto? A mí me queda muy claro que en las películas siempre dicen traigan las toallas calientes, no sé para qué las toallas calientes y realmente las ocupen o no, a ver. Mira, en un trabajo de parto estamos quien la mamá decide que esté, sobre todo si es en su casa. Lo que sí le hacemos ver es que hay momentos muy importantes en ese periodo donde ella dice, no quiero que nadie me vea, o sea, quiero que se salgan todos. Yo así sería, ¿eh? Sí, efectivamente. Todos para afuera. Entonces, si acaso está el papá, por supuesto. Y bueno, hay dulas que están formadas, como debe de ser, al igual que las parteras, que no son formadas en un curso de una semana, sino son dulas que saben cuáles son, digamos, los derechos que tienen de esa mujer y cómo pueden respetar la decisión que se toma por ella y cómo trabajar con el equipo multidisciplinario. La dula es la mujer que acompaña a la mujer en el parto y que le enseña a respirar y que está con ella acompañándola en muchos sentidos para que ella se sienta, ahora sigue acompañada. Sí, hay estudios también científicos que han dicho que cuando una mujer está acompañando a otra mujer, el impacto en la disminución del trabajo de parto y de las cosas emocionales es muy fuerte, es mejor. A mí nunca se me hubiera ocurrido tener una dula, ¿eh? Como que también cuando, a lo mejor, tu pareja como que puede estar ahí en esa parte importante, pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Sí, también. Hay parteras que forman, digamos, llevan a cabo esas funciones que es de dula, que están todo el tiempo con ellas, pero hay mujeres mamás que deciden tener una dula y aparte la partera. Y yo creo que esto es respetar. Ok. Hay un ginecólogo con ustedes, un cardiólogo, pero cuando estás en cesárea, si es, bueno, obviamente es una cirugía, pero si tienes al anestesista, al cardiólogo, ¿aquí hay un cardiólogo o a un ginecólogo o algún médico? No, cuando hablamos de un proceso de atención de parto natural, es porque tú sabes, ya llevaste una vigilancia de esa mujer y te das cuenta que es un embarazo sin riesgo, que no estamos exentas de alguna complicación, pero sin embargo es un proceso lo más natural posible que no requiere de otra intervención. A ver, se me ocurre una cosa. Cuando tú vas con el ginecólogo, puedes ir con tu ginecólogo siempre y decir, sí, pero mi bebé va a nacer con una partera, no con el ginecólogo. O hay mujeres que digan, yo con pura partera no voy con el ginecólogo. O sea, que tan capacitadas o no están las parteras para, por ejemplo, hacer un ultrasonido y saber que el bebé viene bien, que no va a haber ninguna complicación. O ustedes recomiendan que sí esté el ginecólogo durante las consultas médicas y ya nada más cuando nazca el bebé que se vaya con ustedes. No, mira, lo que hacemos es en ese sentido, sí, a lo mejor parteras que lo hacen, pero es lo que yo te comentaba, hay que respetar los límites que tienes y entonces para eso están ellos como especialistas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que durante el embarazo, en el primer trimestre, la mandas con un especialista a que le hagan un ultrasonido y exámenes básicos de laboratorio. Sí. Posteriormente, ya vuelve otra vez contigo. En el segundo trimestre, tal vez valga la pena otra vez volver a hacer un ultrasonido. En algún momento, si tú tienes alguna situación que estás viendo que no te cuadra o no está bien, la mandas a interconsulta con el especialista y vuelve a regresar contigo, por supuesto. Pueden trabajar en conjunto, una cosa no está peleada con otra de médicos que te van a decir no, pero para nada. Pero hay los que están abiertos en eso. Sí. ¿Se complica cuando es un parto gemelar? Para ustedes es más complicado porque sale bebé, que salen los dos bebés y luego las dos placentas o sale primero el bebé, placenta, bebé, placenta. ¿Cómo? Sí, normalmente sale un bebé, luego sale su placenta y luego sale el otro bebé. Pero entonces tiene que salir la placenta del primer bebé rapidísimo para que pueda salir el otro bebé, ¿no? Fíjate que no pasa nada porque de todo modo se está conectado todavía con su placenta, por lo tanto está recibiendo su oxígeno y demás. Sí, pero no es media hora, ¿no? Normalmente es... Hay partos gemelares que tardan un poco más. Sin embargo, yo lo que aconsejaría es que cuando es un parto gemelar, implica un cierto riesgo. Yo sé que hay parteras que tienen toda la experiencia de hacerlo en comunidades porque las mujeres no tienen otra opción. Pero en la ciudad y en otros lados, lo ideal es estar en un entorno seguro. Por si algo se complica, ya tienes ahí todo lo necesario. Qué bueno. Me gusta que hables de este tema y que seas abierta y profesional porque lo primero que hay que cuidar es la vida de la mamá y del bebé. Y entonces tampoco te puedes decir de que, ah, no, no, yo, 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 yo. O sea, lo de conocer tus límites en el sentido de nosotros no hacemos ultrasonido, así es un parto gemelar, lo recomendable es a casa, si hay una complicación. Creo que es estar abierto para que la seguridad ante cualquier cosa sea lo primero que reine, tanto si te atiendes con un ginecólogo o con una partera. Sí, yo creo que a medida que tú vas respetando eso, los ginecólogos, ustedes tres también van aprendiendo a trabajar con nosotras porque saben que nosotros nunca estamos usurpando sus funciones. Ellos están formados para atender la emergencia o para atender la complicación y nosotros para atender la fisiología de un proceso tan natural como es el embarazo y el parto. Bueno, yo te agradezco tanto, Guadalupe Hernández, presidente de la Asociación de Parteras Profesionales, al que nos vengas a platicar y al que conozcamos un poquito más sobre qué hace una partera y sobre esta preparación, estas universidades que hay para las mujeres y hombres también que quieran ser parteras y parteras. Dame un contacto. Por supuesto, nuestra página es www.parterasprofesionales.org. Y también tenemos el de HIP, que es hiponline.org. Que ahí para que los invito a que lean el reporte que se hizo precisamente de documentar todo esto alrededor de la partería. Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Al contrarreo, Gina, un abrazo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Marisela Chévez, coach. Y tira tu basura emocional, de eso hablaremos. Vamos a una pausa. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Seguimos hablando de mamá, mamá y le toca a Marisela Chévez. ¿Cómo estás, Marisela? Bien, gracias, Gina. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañas con este gran tema, basura emocional. Todos tenemos algo de basurita por ahí, ¿verdad? Bueno, chiquitas, grandotas y podemos llenar un gran contenedor. ¿Y a quién tiene más que otra? Por supuesto, claro. A ver, ¿qué es la basura emocional, no? Pues mira, la basura emocional es todo lo que es tóxico y todo lo que has acumulado a lo largo de tu vida y que no te permite, pues de alguna manera ser feliz, no te permite fluir, no te permite ser y no te permite incluso lograr. La basura emocional es algo muy similar a lo que sucede con la basura en casa, ¿no? Si tú dejas de tirar la basura dos días, tres días en tu casa, ¿qué sucede? Se va acumulando, ajá. Es lo mismo que sucede con nosotros. La basura emocional tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros apegos, la crítica, la negatividad, todo eso que te hace a que no fluyas, ¿no? El problema de todo es que ni vaciamos nuestra basura emocional y lo peor de todo es de qué, dejamos que otros nos echen la suya. Nos echan la suya y ¿sabes dónde se ve mucho? Yo no estoy de acuerdo en redes sociales, que la gente te empieza a atacar, atacar, atacar y de repente tú ya estás lleno de la basura de los demás porque le empiezas a aceptar y te empiezas a enganchar. Así es. Y no te empiezas a que ensucien tu casa y que tiren la basura así, pues no permitas que tampoco te aviente la gente que ni conoces además. Sí, claro, pero a veces como somos tan sensibles y nos hemos acostumbrado a tener este tipo de conductas, este tipo de, incluso de agresiones, ya lo tomas como parte tuyo, ¿no? Ya lo tomas como un acierto de las otras personas. Lo que tendríamos que hacer es empezar a determinar qué si aceptas de los demás y qué no, incluyendo los comentarios de las redes sociales, ¿no? Es bien importante porque nuestro valor lo ponemos en lo que tú digas de mí, en lo que tú opinas de mí, en lo que tú pienses de mí, sientas de mí. ¿Qué quiere decir? Ponme toda la basura que tú quieras. Claro. En mi vida y en mi persona, ¿no? Y eso pensarías que lo hace el adolescente, ¿no? Que es tan vulnerable y que le importa tanto el que dirán. Pero con las redes sociales, créanme que las personas adultas están pendientes de que les pongan un like o de que les den una aprobación a la foto que subieron. Así es. Esta parte de échame para bien o para mal, lo que tú piensas de mí es lo que yo valgo, sí está bien fuerte. Sí, muy fuerte. Incluso hay memes, no sé si has visto que dice, por favor, todos los que te mantengo una relación de pareja y se han peleado, por favor, díganos en qué termina, ¿no? Ajá, sí, claro. Para saber, para enterarnos. ¿Por qué tienes que ventilarlo? ¿Por qué estás permitiendo que otras personas se hagan de alguna manera responsables de tu vida cuando tú tienes toda la capacidad de tomar las decisiones y de optar por lo que mejor te conviene a ti y a tu vida? Pero pues estamos muy dados. Fíjate que desde pequeñas nos han condicionado a eso, ¿no? Que lo que tú dices no vale, no importa, no tiene peso. Entonces andamos por la vida buscando a quien vaciarle esta basura que en su momento, sin que lo hayan querido, pues nos han dado nuestros padres, ¿no? O las personas que cuidaron de nosotros, nuestros amigos, etcétera. Entonces vamos nosotros vaciando, si se puede, las veces que se puede, nuestra basura en otros y otros pues también la van acumulando. O sea, vaciamos y también recibimos. Y esta basura no la podemos vaciar con la gente también con envidia, con enojo. De hecho eso es. Con críticas y estarle diciendo cosas feas. O sea, hay una frase que dice, ¿no? Que tú das lo que tienes. Cuando la gente tiene cosas feas, pues siempre te va a hacer un comentario feo, te va a criticar. Cuando tú traes en tu corazón cosas lindas, es lo que vas a darle a los demás. Así es, claro, claro. Pero sabes que es una, son prácticas, muchas prácticas de desapego, de soltar lo que ya no te corresponde, soltar lo que te causa dolor, es soltar la envidia de no querer ser como los demás o no necesitar lo que los demás tienen. Es también dejar la autocrítica, porque siempre estás resaltando las virtudes de los otros y no las tuyas propias, ¿no? Es soltar la, el este, pues si me la hace, me la paga. Así, claro. Y andas por el mundo viendo de qué manera te cobras algo. Amores al dejunto. Ajá. Y entonces todo esto implica un perdón, implica un desapego, implica soltar. Y a veces las personas no queremos. Sí, no queremos. Oye, yo creo que la consecuencia de estar soltando tanta basura y de estar preocupado y recibir tanta basura de gente esa que ni conoces, como digo, y puede ser de tus familiares también, es que al final de cuentas no eres feliz. Pues no, no eres. Ni vas a ser feliz nunca porque siempre vas a tener basura en tu interior. Claro, porque al final de cuentas no eres feliz porque ni siquiera sabes qué te hace feliz. Ni siquiera te has puesto a pensar exactamente qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, ¿no? De la vida. Y entonces piensas que la felicidad se basa en lo que el otro sí está teniendo o sí está logrando. Y cuando te tienes que estar, echar un clavado hacia adentro a decir exactamente esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me hace feliz, incluyendo la pareja, ¿eh? ¿De verdad quiero estar con esta persona? Si es un sí, pues entonces ya disfrútalo. Si es un no, entonces cambias conductas, negocias, haces algo. Pero una vez que nosotros sepamos qué es lo que nos hace feliz, vas a empezar a aceptar o no aceptar la basura de los demás. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Si ahorita yo les preguntara a ustedes que nos están viendo qué es lo que les hace feliz, híjole, pues a lo mejor no lo tienen tan claro, ¿eh? Porque no lo practicamos. Ajá. No nos hemos puesto en contacto con nuestras emociones hacia adentro. Ajá. Exactamente. Y además, ¿sabes qué? Porque nos han vendido un concepto de felicidad. Ah, sí, claro. Que nada tiene que ver con la verdadera felicidad, que es un bienestar propio, ¿no? Es el sentirte satisfecho, bien, tranquilo. Y la felicidad no es que andes por la calle sonriéndole a todo el mundo, no. La felicidad es un estado interior. Pero fíjate que volviéndolo al tema de redes sociales, yo creo que esta presión de las redes sociales sí te puede llegar a pegar. Sí, claro. Porque cada quien publica cosas que a veces ni son reales, la familia feliz, el viaje acá, los amigos, y a lo mejor esa familia trae o esa persona trae un dolor enorme en el corazón. Y entonces tú no sabes del dolor porque no publican cosas feas o no publicas cosas feas. Y cuando a veces comparas tu vida, y dices tú no, pues estoy, pero te entraste. Los demás miren qué felices, las vacaciones, la comida, la pareja, y se besan, y se abrazan, y mi amor, te felicito, y un año más de aniversario. Cuando a lo mejor ves que en su matrimonio es terrible. Está para llorar, claro. Esa parte te puede llegar porque es una fantasía. Sí, pero y va llenando tus huecos emocionales, ¿no? Y te va creando incluso sentidos de vacío. Porque los otros sí pueden y yo no. Exacto. Porque los otros sí han logrado y yo no. Sí, claro. Pero es que ¿por qué no mejor te detienes a ver lo que realmente tú has logrado? Tú tienes, tú necesitas y además hacia dónde quieres ir, ¿no? Es mucha introspección, es mucho hacerte un clavado. Lo peor de todo, ¿sabes qué? Que estas mamás que somos y traemos estos huecos emocionales, estos vacíos, pues también se lo estamos pasando a nuestros hijos. Si nosotros no sabemos identificar cómo ser felices, ¿cómo les vamos a ayudar a nuestros hijos a que lo reconozcan, ¿no? Entonces, lejos de decirle, ¿qué es lo que te hace feliz? Y hablarle, decirle, no, no, cuando llega el niño de la escuela, en vez de decirle, hiciste la tarea, te regresaron la tarea, decimos, ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? Bien, mamá. Bien, pero que es feliz, contento, triste. Al niño tenemos que empezarlo a ayudar a que haga contacto con sus emociones para que a partir de eso las emplee, no las controle. Ajá. Pero tendríamos que empezar a hacerlo nosotras. Con el ejemplo, por supuesto. Claro, claro. Lo que pasa es que tendríamos que dominar esta parte de, y de valorar, y yo creo que también de confiar, confiar en quien tú creas, pero confiar que las cosas pueden cambiar. Porque si no, tampoco es una cosa de ya, naciste así y tú no vas a tener suerte y te va a ir mal en el amor y te va a ir mal en el dinero y siempre vas a estar enojado donde chambeas. O sea, yo creo que también a veces no encontramos una salida porque es humano. Sí. Y a veces nos desesperemos y que a veces toquemos puertas y no se nos abran en todos los sentidos. Creo que esta parte que nos puede hacer levantarnos como seres humanos es confiar en que las cosas van a cambiar. Sí, y esta parte de, pues si no me toca, pues no era para mí. Y lo dejas ir, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Tiempos, personas, circunstancias, absolutamente todo. Entonces, pues si no era para ti, no te tocaba. No te tocaba y moverte y bueno, ser feliz valorando lo que tenemos porque dejamos de ver lo que tenemos por estar envidiando lo que los otros tienen. Pensamos que el jardín de enfrente es más verde que el nuestro. Y no siempre. Y no siempre así. Entonces, alguna recomendación, nos quedan dos minutitos para no dejar, no permitir y enseñarle a nuestros hijos que no permitan y que no acepten esta basura emocional de la gente. Pues gente tóxica que nos puede llegar a rodear. Mira, lejos de ser y de recomendarles que sean optimistas, porque eso es de que, bueno, siempre he velado buenas las cosas. No, eso no funciona porque te motiva solamente un momento, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a agradecer. Agradece incluso los problemas, no que los disfrutes. Y además aquí viene algo, ¿no? Si tú tuvieras un problema y no puedes resolver, siempre piensa que para cada... No hay una solución espiritual. Entonces, aún así hay remedio. Entonces, tenemos que agradecer todo lo que tenemos. Tenemos que confiar en que todo va a suceder y empezar a sacar esa basura que no nos corresponde, que alguien nos las puso. Y si nosotras estamos también creándole esta basura a nuestros hijos, pues ya no permitirlo. Y cuidar los pensamientos. A veces esos pensamientos son más duros que las palabras que nos pueden decir otros, ¿sabes? Sí, terribles. O sea, a veces nosotros mismos nos hacemos nuestra... Nosotros mismos nos echamos nuestra propia basura. A veces decimos que el peor enemigo que tienes, pues eres tú mismo. Sí, no, bueno. A partir de lo que piensas de ti mismo, ¿no? Aparte de lo que piensas. Es que sería un buen ejercicio decir a ver qué piensas de ti mismo. Sí. Y a lo mejor nos sorprenderemos de qué piensan los demás de nosotros. Pero hacemos muchas conclusiones, nos boicoteamos. Estos pensamientos no solamente puede venir la basura de afuera, puede venir de nosotros mismos. Desde dentro, claro. Y la basura emocional cancela tu propósito de vida. Porque no tienes limpieza, no tienes lucidez, no tienes claridad. Entonces, sí sería bueno empezar a perdonar, a desapegarnos y echarnos un clavado para ver lo que realmente nos hace feliz. Dame un contacto. Mis redes sociales, Marisela Chévez. Y por ahí WhatsApp, lo que necesiten, 55-66-35-19-97. Lo vamos a poner en pantalla. Tú das conferencias, das pláticas. Sí, 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 continuamente. Continuamente. Yo les paso por ahí el dato y con mucho gusto. Sí, ahí aparece en pantalla para que si quieren interesarse en alguna de las conferencias, pláticas que da Marisela Chévez, pues ten en contacto con ella. Ella es Life Coach. Y bueno, pues te agradezco mucho que nos hayáis acompañado, Marisela. Gracias, Gina. Vamos a ir a una pausa comercial. Y regresando de la pausa, regresamos con Rodrigo Escartín. Y vamos a hablar de guardia y custodia. Así que no se vayan, regresamos. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Rodrigo Escartín, abogado a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? Gracias, Gina. Feliz nuevamente de estar contigo. Oye, vamos a hablar de un tema fuerte. Y hoy en día, entre tanto divorcio y tanta cosa, pues las personas dicen, no, pues la guardia y la custodia. ¿Nos haces una diferencia, una explicada de qué es la guardia y qué vale la custodia? Claro, Gina. Como siempre nos gusta tocar en tu programa, temas que tienen que ver con los niños, ¿no? Por obvias razones. Razones de mamá a mamá. Entonces, claro, evidentemente una de las preocupaciones principales de cualquier papá o mamá es con quién se van a quedar los niños después de una separación. Aunque la ley indica todavía en algunos estados de la república que se preferirá a la mamá sobre el papá, que es un tema que hemos hablado antes y que ya se ha declarado inconstitucional. La corte ha dicho, bueno, el papá y la mamá tienen exactamente los mismos derechos y tendrán que ser considerados absolutamente todos los factores que están alrededor de la familia para determinar quién se va a quedar con la guardia y custodia de los niños. Es decir, quién los va a tener consigo. La guardia y la custodia es con quién van a vivir, con quién van a dormir, etc. Entonces, dentro de estos factores que ya hemos platicado en otras ocasiones está la estabilidad psicológica del papá o de la mamá. ¡Wow! Sí. Y cuando este factor se pone en duda, porque alguno de los dos, como es muy frecuente, dice, es que el papá, por ejemplo, dice, la mamá es inestable psicológicamente o viceversa, es obligación de los jueces en este caso, ordenar pruebas psicológicas, ya sea al papá o a la mamá o incluso a ambos, para determinar cuál será el ambiente más propicio en donde tengan que convivir los niños. Entonces, esta preocupación que es muy frecuente, tanto de los papás como de las mamás, de decir, oye, es que el ambiente donde va a estar viviendo mi hijo o mi hija o mis hijos no es el más adecuado, tiene esta solución. Oye, oye, Rodrigo, cuando se pasa por un divorcio, obviamente las emociones cambian y puedes sacar lo peor de ti como ser humano. Si te hacen esa prueba en ese momento en el que estás enojada o enojado, porque a lo mejor hubo un caso de infidelidad o hubo algún problema así, seguramente en tu prueba psicológica vas a salir muy diferente a si te la hicieran cuatro o cinco meses después de que ya viviste esta parte de que ya lo asimilaste y ya se te quitó el coraje y esta parte. O sea, ¿no tiene que ver esto o no? Porque, digo, yo creo que sí cambia. Por supuesto que sí. Tal y como tú indicas, cuando la separación es muy reciente, evidentemente eso se puede reflejar en los estudios psicológicos que te hacen y ese nivel de inestabilidad sí puede llegar a afectar la determinación de un juez. Pero déjame te comento algo muy importante. Porque marca todo el destino de tu hijo y de tuyo, porque a lo mejor en ese momento estás, pero muy mal. Por supuesto. Sin embargo, aquí hay otro detalle que es muy importante comentar, Gina. En relación a dónde va a vivir el niño o los niños, digamos, fruto de esta relación y con motivo de esta separación, el juez tiene que estudiar no solamente la estabilidad psicológica del papá y de la mamá, sino que hay una parte bien interesante. Tiene apenas unos cuantos años que la corte ha indicado que este tipo de pruebas pueden extenderse, por ejemplo, a la nueva pareja de tu ex, ¿no? En caso de que tú tengas esa preocupación o si crees que esta convivencia con esta nueva pareja de tu expareja puede llegar a afectar la estabilidad psicológica o incluso física de alguno de tus hijos o de todos, puedes pedirle al juez que se hagan estas pruebas. Y otra cosa bien interesante, no solamente se extiende a la nueva pareja de tu ex, sino que también se puede extender incluso a la familia extendida, es decir, no al núcleo primario familiar. Me explico. Si tú, por ejemplo, crees que los abuelos paternos o maternos, digamos, de tu ex, los papás de tu ex, los tíos, pueden ser una influencia negativa para tus hijos, puedes pedirle al juez que se haga el estudio del entorno social de los niños. Esta parte es muy importante porque no mucha gente la sabe, incluso muchos abogados tampoco lo saben. Y es importante que nuestros amigos que nos ven lo conozcan, porque toda esta preocupación que es tan frecuente entre las mamás y los papás tiene una solución, que es esta, que peritos expertos, en este caso del Tribunal del Estado de la República, donde se lleve la controversia, analicen no solamente a tu expareja, sino que también se puede hacer el análisis de la nueva pareja de tu ex, y no solamente eso, sino del círculo familiar que va a estar influenciando a tu hijo. Si el juez determina, a través de estudios psicológicos y demás, que puede ser un peligro para tus hijos, tú podrías pedir incluso que esa guardia y custodia quede a tu favor. Entonces, esta parte es bien importante porque, repito, no mucha gente la sabe. No, bueno, por supuesto que no, porque imagínate cuántos exámenes se deben de hacer, y si la nueva pareja tiene hijos, me imagino que también se le pueden hacer a los hijos de la nueva pareja, ¿no? Cualquier, bajo el principio que hemos platicado muchas veces del interés superior de los niños, el juez tiene la facultad de ordenar estos estudios de manera obligatoria, y ahora, ¿qué sucede si no se hacen? Es decir, si el círculo familiar que va a estar cerca de tu hijo simplemente decide no acudir a las citas, o incluso se niega de manera contundente a hacerlo, el juez puede presumir, ¿no? Ante la ausencia de disposición de los familiares a hacerse los estudios, puede incluso llegar a presumir ese peligro, y ordenar el cambio de la guardia y custodia de los niños. Entonces, es bien importante que en este tipo de procedimientos, pues toda la familia esté unida, ¿no? Sí, bueno, y todos tendrán que salir con algo, porque los niños también en ese momento también están muy dañados emocionalmente, entonces seguramente también, este, si les hacen una prueba psicológica, también tendrían algún problema. Lo importante es saber qué se puede hacer, sobre todo para el beneficio de los niños, porque sí debe ser muy complicado estar con un padre o con una madre que emocionalmente los utilicen como bastones, ¿no? Y que descarguen todo ese enoje y esa tristeza en ellos, y bueno, pues es muy complicado para el desarrollo de los menores. Sobre todo porque, como decíamos, Gina, es una de las principales preocupaciones, digo, un padre o una madre responsable, evidentemente siempre está preocupado por el bienestar de sus hijos. Y, como hemos dicho también, las sentencias que se dictan en materia familiar, a diferencia de en cualquier otra materia, no son definitivas, es decir, se pueden modificar, esto significa que si tú, como papá o mamá, adviertes un cambio, tienes que atenderlo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, un placer. Gracias a ti, Gina. Es cartina abogados, ¿verdad? Así es. Ahí estamos, el contacto. Ok, gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, gracias a toda la producción. Soy Ginny Barra, les mando muchos besos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonito fin de semana. Es que te fuiste, me olvidaste, te llevaste una parte de mí. Te fuiste, te llevaste una parte de mí. Te fuiste, te llevaste una parte de mí. Llevo noches sin poder dormir, la luna me recuerda a ti. Gracias a ti, hermano. Esto es algo de lo que nos voltea a pensar que buscamos, ¿Sí? Yate, para ver, Yate, para vivir, Gracias por ver el video.